Primones, bienvenidos al capítulo número 19 de Alias El Dino Bueno, ya sé que no hice imagen porque se me olvidó Pero se llama, o se titula, La Venganza del Sensei Que es este que tenemos aquí ¡Oh sí! Bueno, entonces amigos, lo único que les voy a decir es que ya prácticamente la temporada se acabó Nos queda un capítulo más o dos O dejen en los comentarios cuántos capítulos más quieres que haga en este tramo final Si uno, si dos, o no sé si me alcance para tres Pero coméntalo tú aquí en la cajita de comentarios Ahora sí los dejo con La Venganza del Sensei Aquí se los dejo, a ver, ¿qué pose puede ser para...? Para el... La Venganza, La Venganza La Venganza del Sensei La Venganza del Sensei Ahí los dejo, Winners Yo soy Winner Max ¡Acción, por favor! ¡No tienes salida, Sensei! ¡O te unes, o perderás! No me arrepiento de la decisión que he tomado, Sensei ¡Ya no seré más tu esclavo! Se acabó, traidor Ríndete ahora O no tendremos piedad contigo No tienes ni la más mínima posibilidad de ganarnos ¡Has perdido! Tu poder es sorprendente Pero hoy será el día en que morirás, traidor Tu fin ha llegado No me importa quién seas tú, cabeza de mico Cierra el pico y pelea Si nota que eres débil, mejor ríndete ¡A callar! Eres muy lento Nada puede compararse con el poder del cazarecompensas Cazarecompensas, qué nombre tan ridículo No me has dado ni siquiera un brillo manco Estoy analizando primero tus movimientos Pero veo que eres muy lento No será difícil derrotarte Soy un gran maestro en esto ¿Eso qué es? Toma, toma, toma tu gran maestro Sálvate de eso ¿Qué disparo tan suave? Ja, ja, ja Suave si estás apurado Te noto nervioso Rayos, de verdad es muy bueno Si sigo así perderé ¿Dónde estás, Miquito? Aparece, estás nervioso Te tengo abajo Me cansé Te voy a derrotar ahora Cazarecompensas Pues estoy esperando ¿Qué esperas? Ven Aquí estoy ¿Dónde estás, Simio? No te veo ¿Acaso estás escondido? ¿Tienes miedo? El miedo lo tienes tú ¿Dónde estás? Aparece Deja de esconderte Cobarde Ja, ja Aquí estoy Toma ¿O qué fue eso? Toma, toma, toma ¿Qué? ¿A dónde te fuiste, cobarde? Ahora sí tienes miedo, ¿eh? Aparece, Simio Sorpresa Toma, toma, toma Ya te vi ¿Qué? Aparece Deja de esconderte Cobarde ¿Dónde estás? ¿Quieres saberlo? Aquí estoy Toma Toma, toma, toma No puede ser Me está matando Tengo que hacer algo al respecto ¿Dónde estás, cobarde? No entiendo Cómo se esconde tan rápido Pues te tengo un tiro Y te voy a matar No lo creo Prepárate Soy muy fuerte ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Este es mi poder Aparece Lo que te Toma No, no Estuviste a punto de vencer Memangu Pero aún así Tus poderes no se comparan Con los míos Despídate a este mundo, Simio No espera Podemos hablarlo Arreglemoslo Llegamos a un acuerdo Estúpido Tu momento ha llegado Ducón Y hoy será el día En que morirás Recuerda mi nombre Soy el cazarecompensas ¿Vas a sufrir, pistolero? Si de verdad aprecias tu vida No me enfrentes Aléjate Me voy a divertir un poco contigo Veo que hablas demasiado Y no has demostrado nada Habla menos Juega más Podría enviarte al inframundo Si quiero en este momento Pero primero haré que sufras El único que va a sufrir en esta pelea Eres tú, brujo Eres una vergüenza En PVP, pistolero Solo usas las paredes Para huir y curarte Y es en que afecta El precio de la yuga Más bien Demuéstrame lo que tienes No das ni un brillo, pistolero ¡Qué vergüenza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo capa! Toma, toma, toma Cómete esa, brujo ¡Hasta la zona! ¡Fega más duro que tú! ¿Acaso te estás burlando de mí? Prepárate, brujo Toma, toma ¡Ay, ay, 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 pistolero! ¡Qué dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cansé de ti! ¡Toma! ¿Qué? ¡Ah! ¡Inframundo! ¡Tu fin ha llegado! ¡Muere! ¡No tendrás más oportunidad de derrotarnos! ¡Estás muerto! ¡Puttumina! ¡Kuraina! ¡Uuuh! ¡Huuh! ¡Huuh! ¡Déjenmelo a mí! ¡El sensei es mío! ¡Lo voy a reventar! ¡Yokete, mina! ¡Horra! ¡Yakabashi! ¡Untoosíza! ¡Kiéena! ¡Kuraina! ¡Déjenmelo a mí! ¡El traidor es mío! ¡Atácalo, destructor! ¡Toma, toma! ¡Toma, placer! ¡Horra, hora! ¡Horra, hora, hora! ¡Alguien! ¡Revívame, por favor! ¡Yo lo revivo, Dino! ¡Ve por el sensei! ¡Corre! ¡Ore no estándar! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Está casi muerto! ¡Lamentarás el día en que secuestraste a mis amigos! ¡Vamos todos a atacarlos a la vez! ¡Ataque! ¡Convado! ¡Gol! ¡Atama ni konee yatse wa inu! ¡Ore ga omou tashikana koto wa! ¡Putzun suru darou to yu koto dake da ze! ¡Ore ga toki o tome! ¡Kono kujou Joutarou ga jiki jiki ni buchinomesu! ¡Zen in buchinomesu! ¡Ore ga sabaku! ¡Yaっつけてやるぜ! ¡Ya le ya le da ze! ¡Sei chou shita na! ¡Uum! ¡Maa maada! ¡85点 da na! ¡Fu! ¡Nakana ka気に入った! ¡Ya le ya le da ze! ¡Uha ha 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 ha! ¡Uha ha 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 ha! ¡Hahaha ha ha ha! ¡Ha! ¡Stomp lasti no! ¡Ora! ¡Ora! ¡Ore ha 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 ha! ¡Mouou shindeiru! ¡Na ni! ¡Ore takubi de inu! ¡Vu! 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 ¡Kurai-na! ¡Uu! ¡Uu! ¡Yokatami-na! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Uttou shiisa! ¡Khiena! ¡Kurai-na! Al parecer ha gastado todo su poder Donde quiera que se haya escondido Lo encontraremos Esta historia está llegando a su fin Que se prepare el sensei Porque esta vez lo derrotaré ¡Hasta aquí el video del día de hoy! Y nos vemos en un próximo capítulo Y hoy el guía no apareció en este capítulo No me había ni fijado El guía... Yo... Ah claro Es que el guía se fue con calavera Es que ni me había acordado Estaba con calavera Pero bueno Bueno nos vemos en un próximo capítulo Yo soy Winner Max Y... ¿Qué más les puedo decir? Epa Algo que recordar De pronto no hay capítulo la otra semana Porque me voy a ir de viaje Pero... Estoy planeando Bueno... No sé Algo más Epa Para despedirme ya Que yo voy a ir aquí Yo voy a ir Eh... Ya saben amigos Espero que la pasen bien En sus tardes Y... Bueno Esto fue el capítulo de La verganza del sensei Estoy Winner Max Pero no es la verdad Acá su turno y el peluqueo ¡Bien! ¡El resto!